Rocío Flores emociona con la dedicatoria a hermano David, mi ángel de la guarda. Rocío Flores ha emocionado a sus seguidores con un precioso mensaje en homenaje a su hermano David Flores Carrasco, que hoy cumple años. Como cada año, la influencer ha sido la primera persona en felicitarlo y ha escrito una frase cargada de significado, mi ángel de la guarda. Rocío Flores está muy unida a su hermano David Flores que, hoy 15 de diciembre. Acaba de cumplir 24 años de edad. Ambos siempre han tenido un vínculo tan fuerte que son uña y carne y no es ningún secreto que no pueden vivir el uno sin el otro. La influencer fue la primera en felicitar a su hermano con un mensaje cargado de significado y que ha emocionado a los seguidores de la ex colaboradora de televisión. La joven ha compartido una imagen muy bonita en la que aparece abrazada a su hermano mientras David le da un beso en la cara. En la frente más concretamente, una fotografía que refleja el gran cariño que se tienen los dos hermanos. Rocío Flores felicita a su hermano por cumplir 24 años, el tiempo que hace que nació su ángel de la guarda. Su otra mitad. Rocío asegura que David no se puede imaginar lo afortunada que es la influencer por tenerlo como hermano y le pide que nadie ni nada le borre su sonrisa. La familia de David le ha sorprendido con una fiesta en la que la ilusión no ha faltado y en la que hubo globos e incluso una palmera de chocolate tamaño XXL personalizada. La organizadora de esta fiesta de cumpleaños sorpresa ha sido la propia Rocío Flores y Marta Riesco. Actual pareja de su progenitor, Antonio David Flores, ha estado presente. Esto ha provocado que varios medios consideren que Olga Moreno ha dejado su sitio vacío. Sin duda, Rocío Flores ha querido celebrar una gran fiesta pues su hermano David, para ella, se lo merece todo. Así pues, en la celebración no faltó la tarta, las felicitaciones en las redes sociales o los cánticos. La ex colaboradora del programa de Ana Rosa nunca ha ocultado que tiene predilección por su hermano y en su 24 cumpleaños no iba a ser menos. David Flores Carrasco está viviendo actualmente con Olga Moreno y la hija que la empresaria tiene en común con Antonio David. El joven no quiso alejarse de Olga a pesar de que la ganadora de Supervivientes 2021 y el ex colaborador de Sálvame se han separado. La fiesta familiar tuvo lugar en Málaga y, a la hora de conseguir que todo estuviera perfecto, Rocío Flores contó con una ayudante muy especial, Olga, su hermana pequeña, hija de Olga Moreno y Antonio David Flores. La propia Rocío reconoció que aún no había puesto el árbol de Navidad.